En Fox Valley Mall el año pasado, así es que después de las 5 de la tarde, todos los menores de 18 años de edad tendrán que ser acompañados por un adulto de 21 años o mayor. El reglamento será enforzado los viernes y también los sábados. Que tomen nota. Y bueno, más adelante una abuelita a punto de ser deportada anota una victoria legal.